Brasil enfrentando a Colombia, viene el centro de James Rodríguez en el tiro libre y aparece Marquinhos para meterle en su propia portería, autogol, en favor de Colombia, lo hace el defensor Marquinhos vence a su propio portero Alisson y anota el empate, Brasil 1, Colombia 1 Gracias por ver el video